Hola, mis amigos de Training Time. Hoy estoy haciendo una nota para Panorama Marcial. Así que, bueno, y estoy en una escuela amiga, en un lugar donde me encanta siempre venir, aprendo mucho. Así que, en la escuela de Kramagadete, estoy con el profesor, instructor, Paulo Barrera. ¿Cómo estás? Muy bien, Eleanor, muy bien. Y también un placer para mí que estén acá, los dos, así que es un placer. Bueno, yo quiero saber un poquito, ¿viste? Nosotros somos chusmas. Así que quiero saber qué están haciendo, qué se viene. En realidad están haciendo de todo. Por eso quiero que cuentes un poquito. Sí, estamos con las clases normal. Abrimos otro centro de enseñanza, que es en la avenida Mario Bravo 4539. Arrancamos esta semana, así que agregamos un lugar más. Y después, bueno, tenemos las clases normal. Y, bueno, se vienen distintos eventos. Todavía no tenemos fecha porque queremos hacer un seminario ahora en septiembre. Y todavía no pusimos la fecha. Tampoco tenemos el lugar fijo. Pero, bueno, se vienen varios eventos. Entre ellos el seminario es. Ah, buenísimo eso. ¿Cómo se suma la gente a la defensa personal, no? Se suma, lamentablemente, por una cuestión de inseguridad, por un lado. Principalmente por una cuestión de inseguridad. La calle no es nada segura. Y entonces van buscando distintos recursos que le permitan dar una seguridad. Y Cramagá es especialmente para eso, ¿no? Eso por un lado. Y después, bueno, la gente que quiere hacer actividad física, aquel que quiere desconectarse del estrés que tiene el trabajo. Claro. Hay un montón de responsabilidades. Son distintos motivos, pero principalmente la defensa personal. Sí. Sí. Aparte, lo que es físico, todo el ejercicio que ustedes tienen es completísimo. Sí, sí. Porque, por un lado, dentro de una clase tenemos la preparación física. Después hay una preparación técnica. Y estamos trabajando sobre la preparación mental. Que eso es una parte importante. Que es algo nuevo. Que se dio hace no mucho tiempo. Pero, bueno, estamos trabajando sobre eso. De hecho, justamente ayer estuvimos trabajando sobre el autocontrol. La intensidad en ritmo. Porque hay a veces que uno debe aplicar la fuerza... Siempre se aplica la fuerza mínima necesaria en la defensa personal. Pero el autocontrol es lo complicado. Cuando uno está bajo los estrés. Sí. Y después, bueno, sobre reglas vitales. Tenemos reglas vitales en Cramagá. Y dos de ellas que trabajamos ayer sobre toda esa amenaza hasta que se ha demostrado contrario. Y el estado de alerta. Son dos reglas que trabajamos y lo hacemos en clase, ¿no? Es todo práctico. ¿Y cómo es? Por ejemplo, toda esa amenaza hasta que se ha demostrado contrario. Bueno, hicimos ejercicio donde hacen un poquito de combate. Pero en un momento todos se atacan entre todos. Entonces, bueno, estás tranquilo. Y en cualquier momento te pueden atacar. Claro. Entonces, lo que hacemos es incrementar ese estado de alerta. Porque no están tranquilos. Saben que en cualquier momento te atacan. Y dentro de los ataques utilizamos elementos como las armas blancas. Que son de madera. O sea, el alumno no queda tranquilo en ese momento. Se va un poquito alterado. Y con respecto al autocontrol, trabajamos la intensidad. Los cambios de ritmo que le decimos nosotros. En algún momento vos golpeás la máxima potencia. Y en otro momento bajás el ritmo. Y a veces lo hacemos bajo estrés. A veces cuando más te gritan es cuando más debes tranquilizarte. Y todo lo contrario. Entonces, tratamos de trabajar sobre eso. Qué bueno. La verdad que sí. Eso del estrés. Yo siempre digo que cuando ustedes, lo que siempre los escucho decir. Que cuando uno está preparado. A veces, lamentablemente, lo que hablábamos de los ladrones y la inseguridad. Cuando vos lo avanzás antes. Es como que los frenás. Ellos no están preparados para esto. En realidad, por ahí no se lo esperan. Claro. Por ahí no se lo esperan. Pero todo tiene su ventaja y desventaja. A veces es conveniente hacer y a veces no es conveniente hacer. Todo depende de la situación que estás viviendo. Pero inclusive el no hacer debe ser entrenado. Porque lamentablemente nuestra mente no responde de la misma manera. Y no. En peligro que están en un lugar tranquilo. Entonces hay que trabajar sobre eso. Claro. Es que nunca sabes cómo vas a reaccionar. No. No. Pero bueno. Tratamos mucho. Trabajamos mucho sobre desensibilizar al alumno. Para que pueda tener una respuesta la más adecuada posible. Y trabajamos mucho sobre análisis de situación. Constantemente estamos analizando situación. Claro. Entonces lo que buscamos es crear mapas mentales. Para que se vaya incorporando en su cabeza. Primero de forma inconsciente. Primero consciente. Después inconsciente. Claro. Sí. Y esto, bueno. Sabemos que ustedes lo hacen en todas las edades. En los chicos, ¿cómo lo implementan? No. Con ellos trabajamos distinto. Con ellos el objetivo principal es la formación de personas de bien. Porque el gran problema que tenemos hoy en la sociedad es por una cuestión de falta de valores. Principalmente. Entonces con ellos lo que queremos es formar personas de bien. Claro. Y el segundo objetivo es darles recursos para que ellos, si el día de mañana, cuando empiecen a crecer. Porque lamentablemente nosotros como padres en algún momento lo vamos a dejar solos. Claro. En algún momento van empezando a comprar en el kiosco que está en la esquina. Después empiezan a crecer, empiezan a salir solos. Y tenemos que darles recursos para que aprendan a defenderse en caso sea necesario. Entonces también trabajamos sobre eso. Y es a través del juego principalmente. Y sí, sí, sí. Pero bueno, ya vienen con otra mentalidad. Y en el caso de la gente mayor, digamos, más de 50, que ya no van a tener esa movilidad que tienen un chico de 20, de 30. ¿Cómo lo manejan? Cada uno hace lo que puede. Si bien ajustamos el ejercicio en base a las limitaciones físicas que tenga cada uno. Pero en realidad lo que buscamos es que cada uno haga lo que pueda y que se supera a sí mismo sobre todo. Sin mirar al costado, ¿no? Porque a veces uno quiere hacer lo que hace por ahí una persona que tiene 20 años y no va a poder. Claro. Pero sí va a poder mejorar su condición física y ni hablar su preparación. Claro, la mente. La mente, exactamente. Y la superación es personal. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad me encanta hablar con vos porque me explicás todo así tan perfecto. Y ustedes lo entienden porque el que no entiende no puede ser. Pero que está buenísimo porque yo siempre digo que el Kramagá en defensa personal creo que es la actividad más importante. Ahora cuando vino el maestro Rubén Yrigoyen yo escuché unas palabras de él que él decía esto es como en la medicina hay especialidades. Vos tenés un médico cirujano que es especialista, por ejemplo, en corazón. Bueno, dentro de las actividades de contacto o las artes marciales, Kramagá es especialista en defensa personal. Exacto. En defensa personal. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, la verdad me encanta hablar con vos. No sé si te tengo que preguntar algo más específico de la escuela. Me contaste ya todo lo que van a hacer. Igual nosotros seguimos siempre informando. Y me faltó preguntarte algo así como más interno que no lo sepa. No, no. Hoy justamente tenemos un examen. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y después trabajando con la carrera de instructor. Estamos formando instructores. Ah, eso. Sí. Los días sábados. Los días sábados tenemos la formación de instructores. Por ejemplo, este sábado con ellos vamos a trabajar mucho sobre lo que es el control del miedo. Hay una clase especial sobre el control del miedo, que es una parte importante en la defensa personal. Sí, sí. Saber controlar los miedos. Y así que vamos a dar una clase especial para ellos. Tenemos sorpresa para ellos. Qué bueno. Bueno, me encantó. Gracias por darme la nota, que ya, bueno, nomás ya tenemos el examen. Y van a estar viendo imágenes de todo esto. Gracias. Gracias a ustedes por estar siempre apoyándonos, a Orlando, a vos, a toda la familia, a todo el equipo de Tainitán. Así que muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. Chau, chau.